Ven y divén, que hermosa nube, sobre su iglesia en su presencia. Ven y divén, que hermosa nube, sobre su iglesia en su presencia. Ven y divén, que hermosa nube, sobre su iglesia en su presencia. Sentir los precios de su presencia, en ella hay poderosa unción. Y como río que refresca el alma, y despierta el Espíritu con gloria. Y como río que refresca el alma, y despierta el Espíritu con gloria. Y como río que refresca el alma, y despierta el Espíritu con gloria. Sintamos su presencia. Y como ese río de agua viva, corre dentro de nosotros. ¡Vámonos, vámonos! Y como un río que refresca el alma Y despierta al Espíritu con gloria Y como un río que refresca el alma Y despierta al Espíritu con gloria Derramándose poderosamente hoy Como lluvia gloriosa Derramándose como fuerte viento Sobre su iglesia Derramándose poderosamente hoy Como lluvia gloriosa Derramándose como fuerte viento Sobre nosotros Sobre su iglesia Derramándose poderosamente hoy Y como lluvia gloriosa Derramándose como fuerte viento Sobre su iglesia Y como un río que refresca el alma Y despierta al Espíritu con gloria Y como un río que refresca el alma Y despierta al Espíritu con gloria De su corazón Recibamos de su amor Suerte y toda lluvia Y despierta al Espíritu con gloria Y despierta al Espíritu con gloria Te va a ver, te va a ver, pero no Es solo en él Nuestra alma puede estar satisfecha